El gobernador Alejandro Tello informó que se está evaluando la posibilidad de desaparecer los programas sociales como el reparto de uniformes escolares, así como las farmacias Humar, solo por mencionar algunos. Hay programas que estamos evaluando, yo tengo realmente, por ejemplo, ahorita una situación con el tema de los uniformes, donde no recibo ya ningún apoyo federal y donde tendré que tomar la decisión si es el uniforme lo que los niños necesitan, o es una beca, o es útiles, o es alimentos en la escuela, o es que les dignifique el aula, o que les dignifique los espacios deportivos, los estamos evaluando, pero definitivamente es algo que ya tenemos que tomar una decisión, yo por lo pronto veo muy complejo y sí les tengo que decir continuar con un programa de uniformes, continuar con algunos programas como las farmacias, porque estamos evaluando y no estamos llegando a todos. Dichos programas serán soportados por recursos federales, por lo que se está evaluando las verdaderas necesidades de la población en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social. Yo he hecho un planteamiento, se lo hice a Otilio Rivera, que analizáramos muy bien si podíamos abrirlo más, que sea el padre de familia quien decida si es una beca en efectivo, si son útiles, si son uniformes, si son otro tipo de ayudas que realmente beneficien a los padres y a los niños. Los que todavía no puedo decir que se cancelan, pero de que muy probablemente si así sucederá, pero de que van a ser sustituidos o restituidos por programas que abarquen a mayor número de beneficiarios y que realmente es la propia gente quien nos va a dar la respuesta. Con imágenes de Alberto Hernández para 20 TV Noticias, Alejandra Márquez.